Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que pese a ser la carne de res, la proteína animal más exportada durante los primeros tres meses del año, México redujo en 14% sus envíos al extranjero. La Unión Ganadera de Jalisco advirtió de una posible escasez de leche en el país debido a las altas importaciones de lácteos y la sequía. Que en conjunto suponen dificultades para los pequeños productores. Rabobank informó que entre enero y marzo la demanda global de lácteos se redujo derivado de factores como la inflación en los alimentos y las dificultades en los mercados laborales. El GCMA informó que las exportaciones de carne de res de Estados Unidos hasta la semana 13 de este año cayeron de forma interanual un 11%. En este periodo, Japón continuó siendo su principal destino. Este mismo organismo reportó que durante el primer trimestre del año las compras de carne de res de México al extranjero superaron las 45.000 toneladas, más del 16% frente al año pasado. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.